¿Qué pretende usted si llega a salir como presidente? ¿Qué es lo que hará si sale electo? Bueno, si sale electo capaz que lo agarre a tu hermana y le haga golquita. Ya, pare con mi hermana, me refiero a si sale electo, si es ganador, ¿qué es lo primero que hará como presidente? Lo primero que haré como presidente será nombrar a la Vale Roach como ministro de defensa, porque va a estar en todas las paradas. Oiga, ¿y quién más compondrá su gabinete, Charly? En relaciones, no sé si exteriores e interiores, pondré a la queicha. ¿Por qué? Es como tonta van las relaciones. Y una vez sacáramos billetitos. Oiga, Charly, ¿y a mí en qué me pondrían? Por los fletos te pondrían cuatro. ¡No, pero ya! En cuatro ministerios distintos, hombre. ¿Ah, en serio? ¿En serio? No, no, no. Pero, oiga, pero si usted sabe y lo conoce de memoria, que me gusta el servicio público. Y si te gusta el servicio público, ¿por qué pasáis de privado en privado cuando me contó la tía Olga antes de morir? ¿Sabe qué? Mejor contésteme de una vez por todas, ¿a quién más pondrían su gabinete? En el Ministerio del Interior por Real Donny Dance, porque es contrario a cualquier movimiento y no es tan duro como han dicho. Oiga, no me digas que en economía voy a poner a Mauricio Israel y Mauricio Flores. No, mire, te voy a decir una cosa. Aquí el chistosito soy yo, pues, chistosito. Este es el diálogo de nosotros. En economía voy a poner a la Barney, a la Pati Malconao. Porque por más que haya protesta, no va a soltar el billete. Ah, como lo indomable. Exactamente, señor. Pilatos, ya que estamos en Semana Santa. Pilatos. Ahí, ella. Ahí, papá. En el Ministerio del Trabajo estará Paribet. No trabaja ni para el primero de mayo porque es feriado. Y de subsecretario al Arturo Tonton. Tiene más carreras que taxistas fuera de un cómplice. Vocera de gobierno pondré a la Daniela Arangui. A ver, me están informando por interno de adentro que se va a dirigir al país. Igual que usted, mire. Tengo la pura cara de Huica. Tengo la pura cara de Huica. Esa va a ser su vocera de gobierno. Cortito, pero... En energía voy a poner al Chifa. Bien, me gusta, sí. En minería, al Claudio... ¡Ah, déjate de... A ver, déjate de nombrar a ese pobre cabro, santo, cabro, hombre. ¿Quién va a poner en minería? Dígalo. Por lo que llora la tarde y su llanto, en tristeza al camino. Por lo que llora sin llenia y belleza del sol y color. ¿A quién va a poner en minería? Voy a poner... Por lo menos reconoce a sus cabros, po. En minería voy a poner al Claudio Reyes porque se maneja con las minas de atajo abierto. Y con algunas de atajo cerrado también. No, sí, mal, qué mal. Oiga, pero dígame algo. Algo. Me voy a acercar a usted. ¿Qué medidas tomará? Mira, no tomaré medidas porque cabe justito. Ya, pero ¿cómo es eso? Cabe justo mi programa de gobierno, señor. Ah, ya, ya. Además, voy a ordenar que el pueblo tenga sexo todos los días. Oiga. A lo que se les pareció. Y en su caso, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, yo también tendré sexo todos los días. Para eso el poto es mío. Pero ya. Oiga, Charlie, ¿y qué es lo que vas a hacer, por ejemplo, con temas importantes como la delincuencia, la puerta giratoria? Bueno, voy a poner varios pacos de punto fijo en el Congreso. Y clausuro la puerta de Travis. No sale ni un hueón. Si quieren robar, que roguen adentro nomás. Para afuera se acaba la puerta. No se mueve ni una hoja, así que yo sé, más señores. Ni una hoja o ni un hijo. Ah. A ver, a ver, a ver. Soy una autoridad, así que más respeto. Y otra bebida. ¿Cuál otra? Es 23 centímetros. Pero más dentro, ¿sí? Ay, ay. Córtala, córtala. No te lo voy a permitírtelo, cabrito, porque yo quiero cambiar a este país. Me gusta eso. ¿Y por qué lo voy a cambiar? Lo voy a cambiarlo por esta mina que está aquí, así que hasta luego, cabrito. Ya, pero fuerte el aplauso para el candidato. Charly Paul Lantz. Charly Paul Lantz. Impresionante.